Música Oh, 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 cantaré Oh, 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 de blue Y pinto de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro más romano que el sol Y me extraño en el mundo Salejo de paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volando, oh, oh, cantaré Oh, 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 en el blu Y pinto de blue Felice de estar en la azul Música Me encuentro con el sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano y la cara azul Y de aprovechar el lento rápido me llevo Y me hecha ir a volar en el cielo infinito Volare, oh, oh, cantaré Oh, 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 cantaré Oh, 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 nel blu Dipinto de blue Felice de estar en la azul Volare, oh, oh, cantaré Oh, oh, cantaré Oh, oh, cantaré Oh, oh, cantaré En el blu Dipinto de blue Felice de estar en la azul Música De hecho, por sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara azul Y de proviso del lento rápido me llevo Y me hecha ir a volar en el cielo infinito Volare, oh, oh, cantaré Cantaré Oh, 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 cantaré Oh, 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 cantaré Oh, 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 nel blu Dipinto de blue Felice de estar en la azul Nel blu Dipinto de blue Felice de estar en la azul Nel blu Dipinto de blue Felice de estar en la azul Nel blu Dipinto de blue Nel blu Nel blu Nel blu Dipinto de blue D D D D Gracias.